expectativa versus realidad en el amor expectativa amor a primera vista realidad amor a primera vista acosador expectativa conociéndose en el parque disculpa perdón por ser tan atrevido pero por si acaso no tienes un diccionario no porque es que te vi tu belleza más sin palabras gracias también parece muy lindo realidad conociéndose en el parque este no se me escapa expectativa primer beso bueno esta es mi casa bueno de chance te espero que linda pareja corro ¿verdad? si corro ¿verdad? si expectativa novio héroe quietos ahí y denme todo lo que tienen ahora tranquilo amor yo te defenderé al suelo al suelo ahorita ahorita ay mi héroe realidad novio héroe quietos ahí y denme todo lo que tienen ahora yo no te tengo miedo porque mi novio me va a defender ¿verdad amor? ¿verdad amor? corre amor corre vamos y ahora y ahora expectativa expectativa maquillando a tu novia wow realidad maquillando a tu novia expectativa viendo película realidad viendo película ¿verdad? ¡verdad! 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 ¡verdad!